¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¡Bienvenidos a Pokémon Escarlata capítulo 61! Hace un momento vi un Dragonite por aquí volando y miren en el mapa sale un Noiburn con una calavera que no sé qué significa pero me intriga demasiado. Estamos a nada de llegar a la base del grupo Lucha, así que hacia allá vamos, marcar destino. Es una chica por si acaso, ¿eh? Que yo recuerdo es una chica la que está ahí. Escucho aquí mi Google pero la verdad ni idea dónde está y no quiero perder tiempo buscándolo. Por lo tanto procedemos... ¡Oh! ¡Un Falinks! No tenía ni idea de que salía por acá. Me llaman, me llaman. Te encuentras muy cerca de la quinta base. En su interior te espera el último escuadrón que continúa en pie. Te felicito por haber superado tantos obstáculos y haber llegado hasta aquí, Seker. ¿Por qué hay una señora de 80 años ahí atrás? ¿Me estás diciendo que cualquiera puede venir aquí? ¿Qué? ¿Kael? No esperaba que vinieras. Bueno, si viene el director... ¿Y perderme la juerga? Ni hablar del peluquín, que es ya la última base. Ojo al dato. Déjame aprovechar el momento para darte las gracias, Kael. Ha sido de gran ayuda a pesar del recelo que mostré cuando nos conocimos. Espero que sepas perdonarme. Tranqui, no hace falta que te martirices. Si lo he entendido bien, la operación Stardust concluirá cuando nos hayamos ocupado de esta. Base. Por desgracia, no. Faltaría derrotar a la Autoridad Suprema. ¿El en serio? ¿Y dónde está? ¿Tienes algún indicio? Algo me dice que se dejará ver cuando todos los jefes hayan caído. Interesante. Estamos a un paso de alcanzar nuestro objetivo. Cuento con vosotros. Tal vez esa calavera que vi en el Neuburn es la base final. ¿Ha colgado, verdad? ¿Ya no nos escucha? Gracias a ti, ahora comprendo un poquito mejor al Team Star, Seker. Por fin tengo claro cómo enfocar la situación. Y cuál es la decisión correcta que he de tomar. ¿Cómo voy a saber si nos está escuchando si me tiene hackeado el teléfono desde que entré a la academia? Mil gracias, Seker. Molas. Masísimo. Masísimo. Pero ten mogollón de cuidadín, ¿eh? No termino de dominar vuestra jerga juvenil. Creo que debería seguir practicando. Creo que solamente fui a dos clases en toda mi aventura. Me arrepiento. Me he perdido de mucho conocimiento. ¡Uh! La Perú Ball. Ok, hay un Jeracross que me está mirando con mala cara. Y por algún motivo me han teletransportado aquí cuando yo estaba por allá. Y también me he perdido de esa Poké Ball. Bueno, vamos por la MT y luego entramos. A ver. Acabo de descubrir que la base es de tipo lucha. La verdad no tenía idea. Así que antes de entrar vamos a llevar un Pokémon que sea fuerte contra el tipo lucha. ¿Tengo movimientos fuertes contra el tipo lucha? Que yo sepa, ¿no? Ninguno. Necesito un movimiento psíquico. Que tengo psíquico. Así que, por favor, que alguien lo aprenda, ¿no? También no es tipo hada, ¿no? Beso drenaje. Nadie lo aprende. Brillo mágico no estaría mal. Tinieblas. Poder reserva. Tampoco no, ¿no? ¿Aire afilado? Tampoco. Paisaje nevado. No, acuerdo. Excavar. Corpulencia. Aún nadie. Tengo Pokés que no quieren aprender de nada. No tengo nada bueno contra los tipo lucha. Surf. Creo que es momento de enseñarle surf a nuestro amigo. Ningún otro Poké ha querido aprenderlo. ¿Qué movimientos tenemos? Bostezo que casi nunca utilizo. Sí, yo creo que podría cambiarlo por Bostezo. Tenemos muy poco ataque especial. Eso es lo malo. No conviene gastarlo. Pirueta helada. Oye, eso está genial. Sí, pero aún creo que no. Campo de hierba. En este momento no me sirve. Así que por eso dijo aún creo que no. Impacto, onda certera, vendaval, pájaro osado. Nada. Literalmente nada. Tengo la Terexplosión. Que creo que se lo tengo que enseñar a mi inicial. Pero ahí veremos. Talento no te falta, desde luego. Protegerse así ante los ataques de mis Pokémon no es algo que cualquiera pueda hacer. A ti tampoco se te da nada mal, ¿eh, Erin? No. Se nota que entrena sin parar, tronca. Lo que no me queda claro es qué hace la jefa en persona vigilando la entrada. ¿No te fías de tus reclutas? ¿O qué pasa? ¿Qué atrevida es la ignorancia? No quiero arriesgarme a que nadie más salga herido, punto. Vaya, al final resulta que tienes tu corazoncito. Bueno, ¿seguimos con el combate o no? ¿Quién anda ahí? Sekir, qué oportuna, colegui. He visto a esta chavala que tenía pinta de ser del Team Star y me he acercado a hablar con ella. Pero se me ha echado a la yugular para retarme a un combate y en ese estamos. Erin, ¡por fin te encuentro! Alba, ¿estás bien? No te preocupes por mí, tú ponte a salvo. ¿Pero qué dices? Déjamelos a mí y vuelve a la base, por favor. No, de ninguna manera. Erin, de verdad. Proteger al escuadrón CAF y a todo el Team Star hasta que vuelva la Autoridad Suprema. No me digas que... Es como jefa... A ver, no entiendo qué está pasando acá. Astrolavista. Esto es muy... Loco. A ver, creo que sí es la jefa, pero por un momento pensé que no lo era y alguien lo estaba sustituyendo. Ahora soy yo vuestra oponente. Venid a ambos... Ay, tanta cosa para esto. Claro que sí, yo me encargo. No te preocupes, amigo. Cómo me encantaría tener un Pokémon volador en este momento. ¿Sider? ¿Me estás mirando? Alba nos desafía. Lo bueno es que al ser uno de los últimos, esperemos que los del alto mando no tengan voladores. Crogonk nivel 54. Cambio de marcha estaría bastante bien. Sí, vamos a probarlo. Nos aumentamos un nivel el ataque. Es lo que me importa. Y luego con Garra Dragón de... ¡Uh! Pensamos igual. Pero no creo que aún incrementándose a por dos el ataque especial pueda vencerme. A no ser que tenga un Pulso Dragón, lo cual dudo. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡El poder del sustituto! ¡Premiep! Seguimos. Me ha aumentado el ataque, así que no quiero cambiar fácilmente. ¡Premiep! ¡Garra Dragón! No quiero vencerlo. Espero que sí, pero... ¡Wow! ¡Un golpe crítico! Esto es fenomenal. Inesperado. Lo inesperado es lo más divertido. Me están ayudando mucho a subir de nivel. He perdido, pero no tiene importancia. Por supuesto que no tiene importancia. Eres una recluta. Al menos he ganado algo de tiempo para que Erin descanse. No hay nada más que pueda hacer. Hora de volver, pues. Siento que lo hizo muy desganada esto de la astrolabista. Veo que ya te has encargado de la guardia. Por su pollo. Te encuentras ante la base del Escuadrón CAF, el grupo lucha del Team Star. Todos sus miembros han aprendido de Erin, su jefa, que es una experta en lucha libre. Probablemente es la que más alerta está ante las hostilidades de una declaración de guerra. No me extrañaría que saliese como avanzadilla, para pararte los pies antes que nadie. Pues sí lo hizo. Lo sabía. ¿Qué ha pasado? X, D, etcétera, etcétera. ¿Que Erin se retiró? ¡Imposible! En ese caso, un ataque directo a la base es tu única opción. Toca el timbre cuando estés preparada para empezar la operación. Es hora de que el Escuadrón CAF vea a las estrellas. Siento que esta vez va a ser difícil. Siento que esta maldita vez va a ser difícil. ¿Lokix? ¿Clotsire? ¿Cyclisar? Sí, porque tiene el huevo suerte. Confío en ustedes. Chicos, la acción acaba de empezar. Llamando a todos los miembros del Team Star, no os dejéis intimidar. Aquí todos somos estrellas y juntos brillamos cual constelación. Somos el último bastión. Como perdamos, nos caeremos con todo el equipo. Literalmente. Y tú no creas que vas a salirte con la suya intrusa. Aunque consigas derrotar a 30 Pokémon en 10 minutos, Ese no es el único reto que te espera aquí. Los 10 minutos son más que suficientes. ¡Pray Mabes! ¡A montones! Vamos, uno, dos. ¡Oh, Dios! ¿Me ojó la mitad de la vida? ¡Oh, Dios! A ver, ¿dónde curo? ¿Dónde curo? Un Crabouminable. ¡Oh, no! Va a derrotar al Lokix. Tiene gorrito. ¡Dios, es enorme! ¡Oh, me derrotaron al Lokix! Chicos, creo que aquí no se puede curar. ¡Oh, sí se puede! ¡Genial! Solamente me queda un Poké. Si me lo debilitan, no sé qué pasaría. ¡Ah, no! Me quedan dos. Pero bueno. Voy a descansar. Supongo que esto del descanso te debería quitar tiempo. Eso sería más genial. Un Hariyama. Ok. ¡Ah! Olvidé que mi Pokémon Dragón es tipo normal. Por eso es que lo han debilitado. Ahora todo tiene sentido. Hello. Hello. ¿Dónde hay más? ¡Oh, una Pokéball! ¿Será que puedo agarrarlo en este momento? En plena lucha. Bueno, vamos a recuperar. Listo. No, no lo puedo recoger. Clothsire. Ataca. Con todo lo que tengas. Oye, parece que los 10 minutos sí no van a ser tan... O sea, no me va a sobrar tanto tiempo como esperaba. A ver. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Oh, no. Me están debilitando. Pero aquí hay otra máquina. Genial. Ve, ve, ve. Listo. Curamos. 19. Faltan 11. Me pareció mi personaje camino bien raro. Ok, acá hay dos Pokémon y están volando. Escucho. Un Gimme Goal. Hay otra máquina. Genial, otra máquina. Vamos, vamos, vamos. Faltan 8. Cura, 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 cura. Me pregunto si me estarán cobrando por las máquinas. Sería muy divertido eso. Pelea con un Medicham. Uy, derrotaron a Lokix. Lo están haciendo papilla. Yo que quería ir con Lokix. Ahora recuerdo que también es tipo siniestro. Uf. Recién me doy cuenta de que mi equipo es muy débil al tipo lucha. Muy bien, acabamos. Perfecto. Ay, me da que hasta aquí hemos llegado. Y ahora viene la batalla. Épica batalla contra la líder. La última líder. Bueno, hay que confiar. Así como tuvimos una gran estrategia contra el de tipo hielo. Tengamos nuestra gran estrategia contra la de tipo lucha. Siento que cuando se quite la máscara, si es que se quita. Siento que va a ser bonita. Céntrate, Erin. No pienso dejar en pie a nadie que se atreva a plantarle cara al Team Star. Se acabó el esconderse. ¡Wah! Es intimidante, pero nosotros tenemos valor. Inicia último miembro del Team Star, Erin. Y nosotros vamos con Lokix. Mal elección. Pues hubiese sido mejor otro, ¿sí? Este es nuestro territorio. No dejaré que los destroces aún más. Bueno, cambiamos con... Ida y vuelta. Parece que aquí está el bug de las sombras. Tu momento ha llegado. Por favor, si te pegan. Dale con el casco. Dentado. Puy, ya nos iba a que lo resistimos muy bien. No podemos caer envenenado. Y el casco dentado hace un poco de daño. Si me atacas, te la devuelvo el ojo por ojo. Seguirá hasta que solo quede un en pie. Tu, 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 tu. Golpe bajo. Ok. Casco dentado de nuevo. Este Toxic Rogue va a caer. Va a caer. Va a caer. Y no falla. Supongo que el auto también es de tipo... Tipo lucha. Cómo me encantaría tener aquí ya el... Pugas tóxicas. Golpe bajo. Ay, eso sí dolió, ¿eh? Fue un crítico. Vamos, vamos. Muy bien. El problema aquí es que Cloudsaur ya está debilitado. Y es el Pokémon de... Que mejor nos conviene. Aguántalos tipo lucha. Anihilepe. Anihilepe. Debe ser un macaco que no he visto. Bocasas es inmune el tipo lucha. Pero muchos Pokémon de tipo lucha aprenden de ataques así buenos. Vamos con Lockheeks. Si logro bajarle el ataque, curar a Clotsire. Puede que tengamos posibilidad. ¿Qué tipo es? ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Primip tiene evolución! ¿Qué es esto? ¡Miren! Tiene que ser tipo siniestro, ¿verdad? ¡Dios! ¡Qué genial se ve! A bocajarro. No, 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 no. ¡Uf! ¡Uf! Bajó la defensa. Defensa especial. Ya. Plancha, plancha. Bájale el ataque. Espero que no tenga una habilidad. Le bajamos el ataque. ¡Wow! Bien, 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 bien. Maldición. Esto sí que dolió. Vamos con Bocasas. No, pero no voy a ser más rápido. Si le ha ganado en velocidad a Lockheeks. ¡Oh, Dios! Sí, Glissar tampoco puede salir. Bellybolt. Tiene golpe bajo. Disparo lodo. Ok, vamos a cambiar a Bocasas. Me hace un movimiento siniestro y saco a Scovilian o a... Vamos a cambiar a Bocasas. Es que me va a hacer un ataque de tipo lucha, de hecho. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tipo es este poke! ¡Está genial! ¡Puño fuego! Lo resistimos muy bien. Bien. Lamentablemente, tengo que cambiar. Si me hace puño fuego a Bellybolt... ¿Quién tiene más defensa? ¡Ah, claro! Puedo cambiar con el teratipo. Eso sería muy bueno. Canto ardiente para aumentarme el ataque especial. Bien, vamos. Intentémoslo. Está en nivel 56, así que hay que ser... Hay que hacer los mejores movimientos. Voy a aumentarme la velocidad. Un nivel. Con un nivel creo que es suficiente para outspread a todos. No me digas que también va a teracristalizar. ¡Puño furia! ¿Qué es esto? ¡What?! Ok, me hizo un crítico con puño furia que ni tengo ni idea de qué tipo es. Supongo que es tipo siniestro o fantasma o algo. No sé. ¡Buah! No creo que sea fantasma. Tiene que ser siniestro. ¡Pasimian! Definitivamente, Pasimian es más rápido y probablemente tenga un ataque de roca. Clotsire sigue siendo mi mejor opción. No tengo que cambiar. Me ha aumentado el ataque especial, pero no importa. Si lo dejo, va a morir. Pasimian es muy veloz. Ok. Vamos. Si hace bocajarro, no me enojo. Me pregunto cuánto daño me hará. Clotsire... Tú eres lo máximo, Clotsire. O sea, fue literal el primer poke del equipo. ¡Oh, Dios! Bien, 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 bien. Aguantamos... A ver, para la potencia que tiene, aguantamos bien. Creo que fue el segundo poke que capturé en toda la serie, pero el primero que mantuve. Y aquí sigue en el equipo desde el inicio. Sigue aguantando. Si tuviera algo fuerte contra el tipo lucha, no estaría en esta situación. Muy bien. Ahora sí vamos a pegar. Se ha bajado la defensa y la defensa especial dos veces. Y se está haciendo daño con el casco aventado. Así que lo más probable es que caiga en el siguiente turno. Bien, no hace críticos. Tiene la mitad de la vida. Tiene tres niveles bajo la defensa. Puya nociva acaba con el macaco. ¿Es el último? Lucario. Oh, my God. Lucario. ¿Qué hacemos con un Lucario? Lucario. Bocasa. Si tiene pulso umbrío. Lucario puede tener de todo, ¿eh? Vamos con Bellyvolt. Puede que resulte muy bien. Esto se pone muy bueno. A ver. Creo que Lucario también puede aprender tierra viva o no. Ok, tenemos disparo lodo. Genial. Esfera oral. Ay, Dios. Genial. No me quitó la mitad. Y disparo lodo lo va a hacer más lento. Lo cual está muy bien para... Pelear contra otro Poké en el caso de que me debilite. ¿Podríamos intentar chispazo ahora? No, vamos con disparo lodo que es súper eficaz. Au. Podemos intentar hacer golpe bajo. Normalmente los Lucarios pueden aprender velocidad extrema, pero... Intentémoslo. Intentémoslo. No conoce movimientos para recuperarse. De prioridad, pues... Creo que sabe golpe bajo. Golpe bajo, golpe bajo. Fenomenal. Destruimos a Lucario. Último Poké, chicos. La máquina. Riva Broom. No puedo perder. Préstame tu ayuda, por favor. Uy, uy, uy. ¿A qué nivel está? ¿Sale? Nivel 56. A ver, de que tengo que curar, tengo que curar. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Sí, no puedo hacer nada más que curar en este momento porque no tengo ni idea de lo que conoce. Como sepa Bucajarro, eso sería muy raro. Pero siento de que sí tiene que tener un ataque de tipo lucha. No, 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 no. 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 Por favor, dime qué habilidad tiene. No puedo saber su habilidad. No puedo saber su habilidad. No, güey. No, 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 no. No sé si hacerle... Estoy perdido, chicos. Acabo de perder, no puede ser. Mi única opción sería aumentarme la defensa. Solamente tengo dos. Es que no vale. Vamos con chispas. Vamos con un chispazo. Chicos, esto puede salir muy mal. Fuerza, Quina. Me destruye. No me destruyó. Genial. Paralízalo, por favor. Paralízalo, 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 paralízalo. Firmeza. Aumenta la defensa. ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Por qué quiere? ¿Por qué puede? ¿Y por qué se le da la gana? Solo tengo dos Pokémon atacantes especiales. Ya tiene mucha defensa. ¿Qué hizo Foco? No puedo dejar que se siga aumentando con cambio de marcha. Fuerza, Quina. Me debilita. Está bien. Está bien. No puedo sacar a mi inicial porque me lo destruye con Fuerza, Quina. Es más rápido. Ciclizar. Vasto impacto. Estaría bien. Pero como me haga un ataque... Si tiene Bocajarro... Oh. Clotsire. Fuerza, Quina. También lo destruye. Scovilian. Bomba Germen. Ya no tengo... Ciclizar. Bueno, chicos. Vamos con Ciclizar y a ver qué es lo que pasa. No me esperaba esto, ¿eh? Esto sí. Oh, yo también tengo cambio de marcha. No. Fuck. Pugnachoque. A ver. Estoy pensando en las posibilidades. ¿Qué puedo hacer para ganar? ¿Qué puedo hacer para ganar? Aumentarme la defensa. No sirve de nada porque les aumenta el ataque. Aumentemos la defensa por si acaso. Estoy... Estoy en el límite, chicos. Pugnachoque. Pugnachoque. Eso es bueno. Hagas todo un turno en eso. Vamos con Bomba Germen. Para ver cuánto daño le hacemos. Vamos. Ay, Dios. Que no salga crítico porque... No te paralices, por favor. Vamos. A ver. Por favor. Quítale la mitad. Ay, Dios. ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Qué clase de cosa es esto? Ok. Queda una oportunidad. ¿No tengo especial X? Queda una oportunidad. ¡No! ¿Qué estoy haciendo? Tenía que correr primero. Por favor. Por favor. No, es que tampoco no has cambiado marcha. Ay, Dios. No me mates. Lo único que te pido es que no me mates. No, ya me mato. Fuertes. Aún se puede ganar. Se puede, se puede, se puede. Se puede. Confíen, confíen. Yo confío. Ustedes también tienen que confiar. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Tengo un defensa. Por favor. Con que no se aumente el ataque. Es lo único que pido. Ay, Dios. Olvídenlo. Modo serio activado. ¿Qué? ¿Qué? Este carro tiene todas las malditas mecánicas. What the fuck? No lo puedo dormir. Se aumenta el ataque. Se aumenta la velocidad. Se aumenta la defensa cuando le pego. What? Un momento. He usado restaurar todo, ¿verdad? Por favor, dime que he usado ya. Chicos, esta es la última oportunidad. No, no queda otra. Lockix tiene que carriar el equipo como sea. Lo peor de todo es que no voy a ganar experiencia. Una defensa X. Muy bien. Ahora estamos nivelados, por así decirlo. Paralízame si quieres. No pasa nada. Crítico X. Ya, ya. Concentrado, concentrado. Cambio de marcha. Maldita sea. Maldición, maldición. Esto es malísimo. Me puede debilitar en este turno. No puedo recuperarme. Por favor. Por favor, plancha. Aguanta con un PS. Bien, 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 bien. Tenemos que bajarle el ataque. Si no, no vamos a ganar. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Se va a aumentar la defensa? Sí, ya lo sé. Tiene firmeza. Tiene la habilidad del caballo este. Vamos. Pégame. No. No me hagas cambio de marcha, por favor. No me hagas cambio de marcha. Vamos, vamos, vamos. Ok, me paralizó. No pasa nada. No pasa nada. Intentemos pegar. Dios, el crítico se viene. Se viene el crítico. Le bajamos muy poquito. No importa. No importa. No importa. Ok, ya le bajamos más. Restaurar todo de nuevo. Nos curamos de la parálisis. Si no recuerdo mal, he usado un crítico X. Bien, bien. Ya comienza a pegarme menos. Doble patada. Y de vuelta. Plancha. Seguimos con plancha. No, vamos a aumentarnos el crítico. Vamos, vamos. ¿Qué? Ah, solamente lo puedo aumentar una vez. Ay, Dios, 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 Dios. Pensé que se podía aumentar más veces. Nunca lo he usado. No, de verdad, chicos. Nunca lo he usado. No me paralices. Bien, bien. Oh, no. Y no me salen críticos. Es lo malo. Necesito de críticos para poder derrotarlo. Vamos. Ahora ya sé que usar esto es como aumentarte el crítico con... Con ese movimiento de tipo lucha. Fuck. Y de vuelta tiene más potencia. 70. 80. No. Tenemos que seguir con plancha. Golpe mordaza va a ser poco eficaz porque... Bueno, los dos son poco eficaz. Pero plancha baja el ataque. Así que mejor vamos por él. Maldición, Low Kicks. Estás jugándotela. Tienes que pegar. Muévete. ¡No! Ya, no importa. Está con muy poco ataque. Lo importante aquí es que no nos hagas crítico. Dale, 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 dale. ¡No, Low Kicks! No te paralices. Tú eres mi única salvación, Low Kicks. Se está aumentando el ataque. No lo dejes. No lo dejes. Esto no puede ser una racha de mala suerte. Perfecto. No salen críticos. Maldición. Me quedan 10 pps. Pugne choque. No, no, no. Bien, 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 bien. No salió crítico por parte de él. Yo que me he aumentado el crítico tampoco salen. No. 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 No puede ser. Esto no pudo acabar así. Hice todo lo que pude. No. No. No.